¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegetta777 en un vídeo directo de Wolfenstein Y en el día de hoy nos encontramos ante la nueva entrega de este título Y aquellos que sean veteranos en el canal sabrán que hace más o menos en torno a 11 meses, un año Subimos el primer gameplay de este juego Tuvo muchísimo apoyo y la gente decía que lo continuase Por lo tanto subimos el modo historia por completo Y aquellos que estén interesados en ver el Wolfenstein The New Order, creo que se llamaba Pues os habré dejado en la descripción el link con los vídeos todos ordenaditos Para que veáis la historia por completo Pero aquellos que no digan, pues yo no quiero verla, no pasa nada Si no lo quieres ver, esta es una precuela Digamos que son los acontecimientos sucedidos antes del título que ya pudimos jugar previamente en el canal Por ello es completamente nuevo Digamos que puedes perfectamente verlo sin saber nada del Wolfenstein Y veremos que sucede en esta nueva entrega Que sin duda espero que esté tan bien como la que ya pudimos probar Le damos a nueva partida Perfecto Soy muerte y destrucción Ah vale, digamos que puedo jugar papá No me hagan, ah vale, digamos que este sería el nivel intermedio Ok, atrévete, me atrevo Y vamos para allá ¡Fu! ¡Ah! Esta guerra es una enfermedad La transmite la sangre derramada por los guerreros Siento la tormenta que se avecina Im Hauptquartier des Führers sprach der Oberkommandierende des Heeres Tengo unos hombros bastante sólidos, agente 1 Bien, estamos perdiendo la maldita guerra Nadie me lo había dicho El cuartel general está oculto El general Calavera está fabricando unas máquinas de matar imparables en un complejo secreto Una de sus tenientes, Helga von Schaabs, guarda la carpeta en el informe de misión dentro de su base de operaciones El castillo Wolfenstein Esta carpeta contiene la ubicación del complejo de Calavera Sería nuestra última oportunidad Antes de que los nazis lo exterminen todo América nunca se doblegaría Bien, aquí está el punto de control Recuerde su tapadera Comandante Franz, cabrón nazi de las SS en Frankfurt ¿Papiere, bitte? Aquí Fárense zum controlpunkt da vorne Und zeigen Sie dort Ihre papiere Vielen Dank Wird es ein Usted y yo, Blazkowicz Somos un buen equipo Podemos hacerlo Vale, mire Su alemán Es francamente atroz Así que nada de hablar Y tenga el arma enfundada todo lo que pueda Los documentos que le ha preparado Kessler están en la guantera Tome Vale Vamos Y recuerde Concéntrese Guarde silencio Y sígame ¿De acuerdo? Comandante Franz Aus Frankfurt Guten Morgen Guten Morgen Mierda Imagino que tenemos que venir por aquí Sí Seguimos a nuestro compañero Gráficamente es muy similar A la anterior entrega Por no decir prácticamente idéntico ¿Aquí a la izquierda qué hay? Uh, el mapa Perfecto Vale, echamos un vistazo Seguimos a nuestro compañero Ajá Esto es lo del metro Esto generalmente aquí en Madrid la gente se lo suele saltar Vale, vale, vale Este tío está colando ahora mismo Aquí tiene oficio Muy bien, muy bien Uh, ¿ahora puedo pasar yo? Venga Abre esto Majete Ahora, me toca a mí Miedo me da Uh Guten Morgen, Herr Jäger Uy, chaval Uy, chaval Uy, Greta Uy, Greta Uy, Greta Igual te parto la jeta A ver, tío Sí, sí, sí Toma Toma la documentación pa' ti Uy Madre mía, chaval Este tío es súper tocho, eh Un Hotdog Se, se, se parte Bueno, bueno Le ha hecho un brate a tontería Es war un komischer Klaus Ich bin die Amis Hotdog Die werden sich wundern, wenn wir an der Macht sind Ese exigencia Jajaja Seis Seis Terminé Greta Debido Enferno Mmm Vale Se supone que no se han dejado pasar Súper extraño Pero bueno Venga Podemos continuar Fuuu Los hemos librado del control De momento Hasta aquí todo bien Hotdog Es que tenía que decir algo Ese era Rudy Jäger El segundo de Helga Alimenta a sus perros con los prisioneros de los calabozos del castillo No parece ser muy buena gente Pero bueno Nos hemos llevado bien con él Hemos hecho ahí una pequeña amistad Vale, 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 vale Es súper bonito, ¿eh? ¿Cómo se ve? Por cierto, creo que en esta ocasión Lo podréis ver en 60 FPS Así que la calidad ya es la leche del cordero Entramos aquí Vale, ¿hacia dónde me llevas? Amigo mío ¡Oh, chaval! ¡Vamos hacia el castillaco ese! Flipa ¡Miro, miro, 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 miro! ¡Menuda pieza! ¡Uy, qué bonito! Calavera La escogió personalmente Como miembro clave de la división paranormal de las SS Tuve la desgracia de encontrármela en una misión en Tanganyika ¿Se lo he contado alguna vez, Blaskovic? Estaba enfermo con la fiebre de aguas negras Fue posiblemente el peor día de mi vida Ni siquiera una dieta intensiva de whisky alivió mi estado ¿Se imagina? En fin Este castillo es de Helga Su centro de investigación ocultista Tenemos que acabar con Calavera o perderemos la guerra Y Helga es una pieza clave para ello La carpeta con el documento secreto está en el despacho de Helga Debería proporcionarnos la ubicación del complejo de Calavera Cuando la tengamos Entonces Lanzamos un asalto A su base de operaciones Lo matamos Damos la vuelta a esta guerra fracasada Y volvemos a casa Justo a tiempo para el té Bueno, el tío es optimista Cuanto menos Ok Nos estamos metiendo en la boca del lobo Wolfenstein Oh, tío Oh, trofeito clandestino Perfecto ¿Y ahora qué, compañero? Bien Adelante Desactivaré la alarma Usted diríjase al centro de Helga Contactaremos Por aquí puedo bajar Sí Por aquí se puede bajar Generalmente En la anterior entrega había muchos objetos ocultos y demás Eso me gusta siempre intentar buscarlo o encontrarlo Porque se me hace cuanto menos curioso Vale Mapa actualizado Encontrar el centro de investigación de Helga o Helga Llámalo como quieras Miro, miro, miro A ver Se supone que es una tecnología muy superior a la que es conocida por los nazis Uh, ¿y esto qué es? Uh, vale Nos ha pipado el tío Hemos cogido eso ¡Ueh! Ah, vale, vale, vale ¡Uah! Ahí estamos Tranquilo, compañero Madre mía Venga, seguimos avanzando Si alguna vez me veis que estoy un pelín más callado Es para que escuchéis los textos Aunque a veces, pues evidentemente, si hablan en otro idioma Poco vais a entender Vale Seguimos por aquí Esto ¡Oh, oh, oh, oh! El superhombre Venga, seguimos Imagino que hay que darle al botoncito ¡Hala! Perfecto Vale Dentro del ascensor Recibido Guardia detectado Golpe de gracia Vamos a ir sigilosos No sé si es necesario matar a ese tío Va a ser que sí Vale Mi intención Es ser una persona sigilosa Si no hay nadie cerca Le enchufo en la jeta Vale Perfecto Zona despejada No me fío demasiado Cuidado porque en este juego No sé si os acordáis Que prácticamente de muy pocos disparos morías Entonces No hay que ir a saco No es en plan Call of Duty Uhoh, 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 uhoh ¿Sabes? Esto también estaría muy bien Ok, cuidadito ¿Esto qué es? Más blindaje De momento aquí ni nada más Perfecto, echamos un vistazo siempre para Coger armaduras, equipación ¿Lo veis? Por ahí un poquito más de blindaje Aunque ya estamos al máximo Y luego teníamos mejoras como de personaje Que nos permitían tener un mayor Como, mayor capacidad de blindaje, de objetos y demás Así que eso estaba ¡Uh, chaval! Aquí armamento a saco Perfecto, perfecto, perfecto Esto solo significa una cosa Primero, voy a cambiar lo que sería la sensibilidad Con vuestro permiso Opciones, ti, 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 controles Sonido, vídeo, no Eh, controles ¿No hay sensibilidad? Ah, sí, 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 sí Vale, un segundo, es que estoy más acostumbrado A jugar con una sensibilidad alta Vale, perfecto Y esto por aquí Casi, casi que peor, eh Digo en serio, que se me hace Se me hace como incómodo, igual porque ahora estoy acostumbrado A otros shooters Esto siempre me pasa porque entre que cambio de consolas y demás Cuidadito, 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 cuidadín ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? A ver, echamos un vistazo justo detrás Ah, vale, vale, vale Si me lo marca, ¿qué le eches? A ver Explorador a observador Adelante, observador, cambio Observador, al habla Cambio Observador, no encontramos el regalo de Lucy Cambio Explorador, tengo nueva información sobre el regalo de Lucy Reúnase conmigo lo antes posible Y seguiremos hablando Cambio Cuidadito, que ya empiezan a venir Vale, en la cabeza Uuuu, vamos, vamos Vamos, tranquilito, majete Perfecto, cargamos armas Oh, está en la parte superior, viene por detrás Ahí, muerto Otro que baja Vamos en la cabeza Vamos, el otro que está en la parte superior Baja majete Y baja muerto, perfecto Aquí detrás, no tenemos a nadie No, 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 no Tenemos un tío aquí Espérate, 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 espérate Oooo, chaval Oh, chaval, oh, chaval Munición, munición 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 Por la derecha tengo a gente Están por esa zona, fijaos Vale Cuidadito, cuidadito Uno muerto En la parte de abajo Ostras, pedrino Ya empezamos Cuidado, ahí estamos 75 de armadura De momento de la vida no me la han tocado Espérate que igual lo he dicho muy alto Y empiezo a pillar ahora, eh Vale, muerto ese también Y ahí están bajando a la derecha No sé si Tengo que mantenerme aquí Sí, en principio parece ser que me tengo que mantener Simplemente aguantar Es como una especie de Tutorial Podríamos decir O eso imagino Vale, muerto Allá abajo hay otro Vale, deprisa Creo que aquí hay munición Pillamos toda la munición que podamos Perfecto, perfecto, perfecto A tope, a tope Ahí lo llevas Y por aquí están los dos Ok, todo muerto Ahora que Necesito un poquito más de ¿Cómo se dice? De escudo Que aquí estoy viendo un poquito Perfecto, 71 Vale, vale Tranquilo, hermoso Muertos Técnicamente casi me gusta más Ir solo con una Pero bueno En buena nos hemos metido ¿Eh, RJ? Todavía tenemos una posibilidad Kessler sabe algo Bueno, hace poco nos va a servir Si nos salimos de este sitio Mire, he encontrado una salida Venga, le ayudaré a subir Cuidado Cuidado Nos vemos con Kessler En la taberna del pueblo Recibido Nos vemos en la taberna del pueblo Nos han dicho Y ahora tendremos que salir O por aquí Evidentemente Vale Mapa actualizado Voy a cambiar Creo a un arma Es que en verdad No, no, no Me gusta el arma única Oye, si yo Vale, antes de usar esa salida Un segundo Porque fijo que tiene que haber algo por aquí Esto es muy típico Mira, míralo Míralo, míralo Carta Helga, vale Y... Ya no hay vuelta atrás, BJ Siga adelante Hay una vuelta atrás Mmm... No tengo muy claro Hacia dónde dice que vaya Imagino que igual por aquí No, tampoco se puede Vale, echamos un vistazo Tengo que salir Por... Ah, no, no Por aquí, por aquí Sin más Vale, vale Como le gusta el bobeito ¡Wow! ¡Mierda! ¡Uy! Muy bien Muy bien Nos han pillado Esto me suena mucho Del anterior juego Bueno, del posterior Ya sabéis lo que digo ¡Mierda! 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 Ya no es tan amigo nuestro, ¿eh? Uy, chaval La verdad está súper chulo Tema de iluminación y eso, ¿sabéis que me gustaba muchísimo? Primera parte La guarida de lobos Capítulo 1 Prisión Chuchun, chuchun, chuchun Ajá Uy, me puedo mover Vale, vale, vale Estamos en el calabozo Uy, y aquí hay mucha sangrecita Y nos queda muy poca vida Vale, nos vamos generando poco a poco la vida Hostia, ese es nuestro compañero Saldremos de aquí de algún modo ¿Ha estado alguna vez en Snowdonia, Blaskovic? No, nunca Es un sitio grandioso y hermosamente desolado ¿Esto qué es? Con colinas que se extienden sin fin en la lejanía Mi padre me llevaba allí a veces a hacer senderismo Antes de la noche ¡Uf! Fueron buenos tiempos Llenaba un cesto de bag y queso cheddar Una botella de cerveza para él Y un refresco para mí Una vez hasta encontramos un fósil El mismo día que me rompí el pie al resbalarme con una piedra ¡Qué guapo! ¡Fue el mejor día de mi vida! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Prepare el muro! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vale, vale, vale! No hay que soltar el otro Sino que directamente ¡Chaval! ¡Qué chulo está, tío! ¡Vale! Aunque, bueno, lo que sería la seguridad de este sitio Es completamente mínima, en verdad, ¿eh? ¡Uh, vale! Aunque, no creo que mucha gente Le diese el venazo de escapar de un sitio así Ascender ¡Wow! Ok Con mucho cuidado Están conectados a esos cables Están conectados a esos cables Ostras, 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 ostras Vale, si desconecto ¡Uh! Esos cables Se supone que desactivo Al bichejo este Es el momento Es el momento Está conectado aquí Aquí igual me estoy columpiando De una forma que no es ni medio normal Me estoy columpiando De una forma que no es ni medio normal ¿Esto qué es? Puertas electrificadas Puertas electrificadas ¡Oh! Ya está, ya está, ya está La hemos liado, la hemos liado, la hemos liado La hemos liado, la hemos liado 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 Tranquilitos Cuarenta A ver Este hombre Uh, vale, 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 vale Inteligencia no tiene Simplemente es un... Uh, acabo de ver lo de la luz Acabo de ver la luz Vamos Ahí estamos Lo he desactivado, ¿no? Uh Eh... ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver Técnicamente he desactivado esto No me toque el amor ¡Oh! Vale, aquí no puede pasar Aquí no puede pasar Aquí estoy seguro Vamos a ver, vamos a ver No, no tengo que desactivar eso Ok, esto, esto me da... Está diciendo... Estás... Ana de morir Se me acerca un poquito más el tío Yo me quedo aquí metido Vamos a ver, vamos a ver Bueno, alma... Alma de cántaro No me creo Sinceramente Que, que, que... Un tubo sin más, igual Yo qué sé, le he montado en plan tubo Vale, cuidadito Venimos aquí Y... Lo mantengo... Hay que mantenerlo pulsado Es que me ha visto este hombre Mientras hacía esto Vale Ya no hay electricidad en la puerta Uhhh Veinte de vida Uhhh Que... Que vuelve... ¿Qué me estás contando, tío? Vale, 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 vale Lo acabo de pillar ahora mismo esto Es decir, según se dé la vuelta ahora Según... Se está caminando Venimos aquí... A toda leche Activamos esto Que baje, que baje, que baje, que baje Y tenemos que ir súper deprisa Pero ya mismo Hasta esta zona, deprisa Y abrimos Uhhh Vale, punto de control O mapa actualizado O lo que sea esto Vale, este hombre Llega hasta aquí Se da la vueltecita Y nosotros Mmm... ¿Dónde leches tengo que ir? Uhhh Vale, 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 vale Uhhh, que aquí hay otra, vale, vale Activamos esto Bajamos Y en teoría Que se ha desactivado Pues algo Algo, pero que, que... O camino a toda leche o como lo hago Vale, 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 vale La puerta esta Se ha desactivado este bicho Flipas, 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 flipas Flipas No Es imposible Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Ya empezamos Ah, ya no me acordaba yo de Wolfenstein Ya no me acordaba yo A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Aquí Tenemos Al tío Tocanarices Eso que... Uh, 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 uh Vale, los super soldados Que sí, están conectados a los cables Uh, que esto me da vida Vale, están conectados a los cables Vale, 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 vale Vale, por un lado están los soldados Que están conectados a esta turbina Yo pensaba que está conectado al otro Y por otro lado está la puerta Que está conectada al otro lado, vale Ok, ahora ya lo he pillado mucho mejor La situación Y es que cuando el tío este Cruce toda esta parte Es que esto es más sencillo de lo que parecía Es decir, yo porque me he querido complicar la vida a niveles insospechados Pero esto tú coges Haces así Esto lo bajas al máximo Y... El tío se queda sin energía, ¿no? Vale, y ahora voy a toda leche para acá Activo esto Vamos Vamos Ahí lo llevas La abrimos Deprisa Vale, vale Hasta aquí todo bien Venimos a este lado Intentamos desactivar esto Vale, este va a ser el proceso a seguir Desactivamos ahora a este tío Este tío ya no me puede ver Y el otro todavía está viniendo para acá Tenemos que desactivar a este Cuando el otro Este dado la vuelta, creo yo Que no, que no, que no No es necesario, no es necesario Pues sí, va a ser necesario Va a ser necesario, va a ser necesario hacerlo así Vale, 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 vale Es necesario hacerlo así Pero claro, que también se puede hacer de esta forma Ahí la forma convencional Y la forma mía Vamos Que puede ser ir a saco Meterse aquí Vale Y tranquilos que esto se supera Es decir, esto es lo que hicimos anteriormente No hay problema Ahí me llaman el hombre de las mil soluciones Si, si veo algún problemilla así Lo soluciono en un momentito, vale Y ahora venimos a este lado Pinchamos aquí Veinte de vida Aquí vamos a pillar, claro está Porque en cuanto tal Morimos Vamos Vale, punto de control Ahora sí que sí Salud Vale Tenemos la salud al máximo Lo veis, estaba la forma sigilosa Y la forma vegetal Que, que es jugarsela a niveles insospechados Y ahora, y ahora Lo que tengo que hacer es Ir de prisa para acá Ostras Vale, uno muerto Chucho Chucho ¡Oh! 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 Vale, vale, vale Vale Estamos pillando Como hacía tiempo que no pillábamos A ver, a ver, a ver Es que lo que es el juego Aquello que conozcan el anterior Sabrán que aquí dos mil muertes hasta que aprendes Cómo se hacen las cosas Voy a ir en plan sigiloso Si no le despierto Le podré matar Así ¡Chuchu, chuchu, chuchu Vale Esta era la otra solución Si me gusta ir más a saco Pues Vamos a ir discretito, discretito ¡Uuuh! Este todavía no ha ladrao Si no ladra Es buena señal Diréis, si lo vas a matar NO Le voy a salvar la vida Sigilosamente chchchchchchchchchchchchchar Ya, tranquilito Son mala gente, eh Día Pero si es un animal Bueno, es mal animal Joanna Oh, oh, oh,ho, uh... Pillamos toda la armadura que podamos Vale Wow, no me ha visto No sé ni cómo Tengo vida completa más 20 Y ahora, si me doy prisa Podré desactivar a... No, 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 no Vale Tío, es decir La movida esta va a ser la leche Imagino que... Que esto Wow, wow, wow 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 Estoy muertesimo A no ser que haga esto Wow Me meto en la otra Vida, vida, vida Esto no hay que hacerlo así Vamos Vamos Vale Vida, vida, vida Vamos Por este lado Me escondo Vida, 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 vida Qué máquina, chaval Vámonos Aquí venimos, pillamos esto Me escondo aquí Perfecto Perfecto, perfecto Quieras que no Flipas Flipas lo que hemos hecho aquí Madre mía, el hombre de las soluciones de acero Vale, deprisa tengo que mantener esto Por favor, baja deprisita, baja deprisita Baja deprisita Esto seguro que hay una forma de hacerlo sigiloso Pero mi forma es mucho mejor Vamos ahí Ay señor Bueno, imagina que habrá un punto en el cual ya tenga armas Porque esto me está desquiciando ir con la tubería esta Vale, subimos Vale, ok, ok, ok Cogemos esto Bueno, nos vamos apañando Y saltamos Bueno, esto nos sirve para ir pillando La dinámica de movimiento Vale, por aquí Quitamos esto Vale Y se supone que sería así Madre mía, niño Vale, perfecto Ascendemos Estaba intentando escuchar que decían los alemanes ¿Sabes? Porque yo entiendo alemanes Diréis, ¿Vegeta en serio? Da Vale, seguimos por aquí Oh, nothing hard is dark Oh, durion this dark Dur is dark Is anna Herak Radio is dark Diréis, ostras macho Que además más fluido, sí A ver Cuidado A ver que hace El parguerita este Primero esto Lo vamos a poner así Tubería bonita Y ahora Oh, oh, oh Para las cajas Que bien, que bien No tengo yo otra cosa que petar las cajas ahora Tranquilo que igual me van a petar ellos en la cara A ver, a ver, a ver No quiero volver a hacer una solución vegetal Pero estoy viendo que... O lo hago ahora O no lo hago Tu, 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 tu Aquí no ha pasado nada Encupamos esto Ahí te desactives, hijo mío A ver Uno por aquí Esto se vuelve a subir, ¿no? Sí, esto imagino que es que tiene un tiempo Y lo malo es eso Que va por tiempo Vale Y ahora Uh, 37 Vamos Ahí lo llevas Ahí lo llevas Ahí lo llevas Vale Ahí Que luego hacen los dos Y ahora Tenemos muy poco tiempo Para hacer esto De hecho ya me están disparando Perfecto Vale No es posible hacerlo así Uh, venimos aquí Muy bien Muy bien Muy bien ¿Cómo lo hacemos? Vale, 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 vale Ahí, ahí, ahí La caja, la caja La caja, chaval Me voy a petar la cara La caja Bueno, pues la única forma De hacerlo Materialmente posible Ahí estamos Dí que sí Venga ahí Uh, mira Me están abriendo las cosas Cogemos un poquito de salud Hay que ver siempre El lado positivo de las cosas No sé cómo me asomaba, tío Perfecto El lado positivo Es que me mueva de aquí Porque voy a petar Voy a petar Voy a petar Voy a petar Voy a morir 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 Vamos a ver Vamos a ver Tío Esto es increíble Es decir Es que no me da tiempo A desconectarlos a ambos A ver La solución va a ser Desconectar solo a uno Creo yo Es decir Desconectar al que está más cercano A la otra zona Y al otro Simplemente dejar que se dé la vuelta Vale Eso sería, creo Lo más inteligente Evidentemente Lo que mola de este juego Ya os digo Que es el tema de las armas Lo que pasa Que han puesto el modo Esto es La cagada De los juegos ¿Vale? Es decir Que un juego Que se caracterice Vale Principalmente Por lo que sería La acción Los disparos Y tal Comiencen El principio del juego Liándola en plan De sigilo Y tal Tío Al principio Ponme un disparo Que yo lo goce Que diga Dios mío Dios mío Que de disparitos Y luego ya Pues hablamos de otras cosas Vale Esto por aquí Y ahora Pues es que no Es que El que tengo que desconectar Es este ¿Sabes? Vale Voy a desconectar este No, no Todavía no Todavía no ¡Oh, oh, oh! Vale Vale Cuidadito Y lo desconecto ahora A ver si me deja Desconectarlo ahora Y espero a que el otro Se dé la vuelta Es la única forma Vale Este desconectado Y el otro se ha dado la vuelta Vale Justo ahora Es el único momento Que tengo Para venir aquí Activar esto Vamos Vale Y abrir Deprisa, deprisa La vida Wow 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 Deja Oh Chos Su madre Que susto Tío Que susto Su madre Boom ¿Dónde me ha salido? ¿Dónde me ha salido? Vale Continuamos Vale Kikikikiki Cuidado, 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 cuidado Poco a poco Lo vamos completando, me cago en chaval Poco más y Un infarto aquí tío Vale Otra vez, ah mira, mira, mira Esto, nadie sospecha De que se mueva esto de esta forma, sabes Dice en serio, esto es lo menos sospechoso Que te puedas echar a la cara Perfecto Vale Seguimos avanzando un poco Soltamos A ver Ahí está el chucho Lo que voy a hacer va a ser Seguir avanzando esto Y cuando me acerque a él Le voy a cortar el cuellito Tranquilito, tranquilito Me está disparando Lo soltamos Quieto, quieto Así lo puedo ver Cuando lo suelto Sí, sí, sí Vale Y tú vienes aquí Ya está Ya está, chiquitín Me voy a comer tu comida Porque estoy muy ansioso Ahí estamos De tener algo que llevarme la boca Y por aquí me puedo colar, ¿no? Mmm Vale Esto ya es otra cosa Mariposa Vamos a ir sigilosos Vale Y esta puerta La tengo que abrir Evidentemente Voy a comprobar que no hay enemigos cerca Y que este tío se haya dado la vuelta Vale, se va a dar la vuelta de nuevo Esperamos a que vuelva Esto, esto está todo calculado Esperamos a que vuelva Y cuando se vuelva a dar la vuelta Que ya me conozco yo el asuntillo Vale Quitamos esa parte Cien narices Que el juego me encanta Y espérate Y espérate que igual Vale Está a puntito de darse la vuelta Se da la vuelta Tenemos que darnos prisa Diréis, ¿había un escudo ahí? Sí Es decir, lo podría coger Pero... Pero sería jugármela mucho, ¿no? Uh, no Vale, lo hemos cogido Prisa Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Uff Voy muy tenso Tenemos que escapar de este lugar Y voy muy, pero que muy tensito ahora mismo Muy tensito Muy tensito ¿Dónde vas tú tan bonito? Chieto ahí parado ¿Vale? Por aquí ni nada de vida A ver Uh Tenemos que activar la electricidad Y nos metemos aquí Cuidado que ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uh, qué susto, chaval ¿Vale? Ya sabía yo Ya sabía yo Que ese ahí no iba a estar por nada Uff, chaval Bueno, bueno, bueno Poco a poco Está cazándose parte, ¿no? Poco a poco Nos vamos apañando Pero yo quiero ya mi metralleta Yo quiero ya ya Mis armas Y esto de escapar Me pone malo Me pone malo A mí lo que sería el sigilo Sabéis que no es lo mío Ahora, a disparar Pfff Uy, está un escupitazo aquí Me llaman el bestia parda Es pardeta ¿Ahora qué? Sabemos por aquí, ¿no? ¡Uh! Vale, cuidadito Cuidadito ¿Hacia dónde llegas tú con ese cabecito? Uff Mmm, uff Cu, cu Vale Se va Perfecto A ver, ¿qué tenemos por aquí? Por aquí Nada Estas cajas Traen cosas Mira, un poquito de vida Y... Aquí yo no lo puedo coger No Pues ya está Un poquito de vida No es mucho Pero, pero es nada ¡Uh! ¡Uh! Trepar el muro ¿Qué me eches? ¡Vamos! ¡Vamos! Antes de que me vea ¡Uh! Perfecto Perfecto, perfecto Esto ni me lo esperaba ¡Uh! Mira, tenemos oro Objeto oro 0-3 ¡Uh! Seguramente nos hayamos saltado mucho más Vale ¡Uh! Un poquito de vida Que he estado aquí en la esquina Y ahora mismo Estamos Al 100% La forma de hacerlo es Saltando En 3 2 1 3 2 Vamos Vale, vale, vale No se de la vuelta al otro No se de la vuelta al otro Vale Vale, vale Vale ¡Uh! Madre mía Estamos aquí, estamos aquí Hacemos el casco 75 de... ¡Uh! Perfecto Yo hago aquí la del truco Del almendruco Me meto Voy desconectando Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Deprisita La puertita No te pongas a hacer esto Ahora Vamos ¡Uh! 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 Vale, cogemos un nuevo mapa Y... ¿Hacia dónde le eches voy yo ahora? ¿Qué es esto, tío? Aquí tenemos un poquito de... ¡Oh! 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 ¿Qué sucede? ¡Ah! ¿Alguien grita ahí? No, 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 por favor, no, por favor, no Vale Y como no tengo muy claro... Por dónde se subía, pero ya sí Vamos 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 Ahí me llevas Somos tipo duros Venga ¡Oh! Por aquí hay que meterse Cambiamos el... Pivotito este Imagino que la tubería esta Si... Si le damos una buena leche a un nazi Le destrozamos el cráneo O el casco Ahí es donde estábamos Y aquí sería El siguiente camino a seguir ¡Piu! ¡Oh, Vegetta! No, sí, sí, sí Tampoco nos emocionemos Aquí vamos a dejar el primer episodio Con pilladas bastantes Pero bueno, aún así hemos mantenido el juguito Vamos a ver Ahora que lleguen los profesionales Aquí, eh Los Wolfenstein son así Hasta que no pillan no sabes por dónde van los tiros Pero está guay Porque yo os dije que Wolfenstein Al igual que la anterior entrega Que es el juego que va posterior a este Lo guay de este juego Es que es el típico shooter A la antigua ¿Sabes? Es un shooter simplón Que tú tienes que hacer tus cosas ahí en plan Estructuradas Una historia guay Y punto Cosa que me gusta bastante Y además sabéis que los shooters me encantan Entonces Quiero que ya lleguen los tiros El próximo día Si queréis Que siga subiendo la serie Yo encantado Porque además es para mí súper sencillo Lo voy a jugar yo a mi bola Así que igualmente me da igual grabarlo Y lo que haremos será salir ya de la prisión ¿Vale? De esta zona Y posteriormente ya tendremos armas Y ya empezaremos a meter tiros como Dios manda Así que nada El primer episodio por así decirlo Lo dejamos aquí si queréis Siempre mi intención es traer variedad Que os lo paséis bien ¿Vale? Si os fijáis en el canal Mi intención siempre es que Buscar juegos diferentes Traer las novedades Si es posible Lo antes posible Y poco más que más estructura De esta la frase Pero bueno El caso que más o menos me entendéis ¿No? Dicho esto Me despido Muchas gracias Por estar un día más conmigo Y aguantando mis tonterías Y nos vemos En el próximo Gameplay Chao chao